bueno gente como andan espero que estén muy bien hoy estamos con el onda si que vamos a estar haciendo hoy hoy vamos a estar pintando la tapa de válvulas que vamos a pintar el nombre o sea espero que le guste este vídeo y muchas gracias maa 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 let me go can't touch this can't touch this Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.